En Consejo de Seguridad liderado por el alcalde Jairo Ortega Zamboní se definió por parte del mandatario la suma de 5 millones de pesos a la persona que entrega información verídica sobre casos de homicidio presentados en el municipio de Palmira. Concretamente los homicidios que ocurrieron el pasado fin de semana donde vamos a dar recompensa hasta de 5 millones de pesos para quien nos dé información veraz y poder dar con la captura de los autores materiales o intelectuales de estos hechos. O así como se determinó que le está preocupando el señor alcalde es el hurto a personas y los móviles según las denuncias que se formulan en la fiscalía de la información que se presenta en este Consejo de Seguridad están perpetrados desde una motocicleta con parrillero. Entonces a pesar de que existe el decreto no encontramos un eco en las autoridades donde entre aunque sea una moto inmovilizada a los patios de tránsito del municipio por parrillero hombre. Al respecto el mandatario solicitó a las autoridades aumentar los operativos de control con el fin de hacer valer el decreto que prohíbe el parrillero hombre mayor de 12 años durante las 24 horas del día en el municipio. Le exigí a la policía nacional y le pedí apoyo al ejército nacional para que empiecen operativos continuos con los técnicos en tránsito para controlar el parrillero hombre. Se nos ha desbordado esta violación a esta norma que está esta prohibición y los últimos delitos que están cometiendo es con parrilleros. Entonces vamos a controlar esto en toda la ciudad. Las personas que deseen colaborar con esta información sobre los hechos de homicidio ocurridos contarán con el respaldo de la administración municipal y las autoridades quienes atenderán los casos con total prudencia a través de la Secretaría de Gobierno.